Muchas gracias, señora Presidenta. Al igual que los compañeros que ya han hablado al respecto, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para también manifestar mi más satisfecha complacencia de que hoy los Estados Unidos y Cuba se han dado la mano. Lo hago no porque sea una gran socialista, porque ustedes saben que no lo soy. Lo hago porque soy descendiente de cubanos y porque me ha dolido el dolor de ese pueblo durante muchísimos años. Me ha dolido ver cómo un grupo enorme de cubanos hace unos ocho años aplaudía en el muelle de La Habana al ver entrar un barco carguero con mis hijas pequeñitas. Ellas me decían, ¿qué está pasando? Yo no tuve más remedio que preguntarle a alguien, ¿qué está pasando? ¿Por qué le aplauden a ese barco? Y era que en ese barco llegaba la leche en polvo, que le había autorizado, después de muchísimo tiempo de no tener leche en polvo, el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Y como esa situación puede palpar muchísimas situaciones, y como lo dijo el compañero, no era el gobierno, es el bloqueo, lo que ha hecho el pueblo cubano un pueblo casi, casi de rodillas. Acabo de recibir una comunicación de un gran amigo mío, que por demás tiene el mérito de ser uno de los fundadores del movimiento de la nueva trova cubana, de Vicente Feliu, y me dijo, no dejes de leérsela a los compañeros. Dice, no puedo dejar de agradecer en esta hora de júbilo a tanta gente querida en el mundo que se hermanó, se ahijó y se emadrinó con esta causa universal del regreso de los cinco y del establecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, incluyendo a los guerreros y guerreras de Canto de Todos. Canto de Todos es el proyecto hispanoamericano del señor Feliu. Pero en especial quiero agradecer a la gente brava del Comité Internacional por Liberación de Nuestros Hermanos. Y recuerdo a quien estaría muy feliz ahora mismo, con sus ojitos brillándole de la emoción, a mi muy querida Celia Hart Santa María, quien no pudo ver su compromiso de verlos libres porque la muerte se la llevó cuando ella menos pensaba. Yo quiero también, desde el corazón, agradecer la gestión del Papa Francisco y del gobierno canadiense para que se pudiera dar este histórico suceso a nivel mundial. Decirles, compañeros, que patria es humanidad, tal y como lo dijo José Martín. Patria es humanidad. Patria somos todos. Patria son los pobres de la tierra. Hoy estarán todos los jóvenes cubanos del proyecto hispanoamericano Canto de Todos celebrando este acontecimiento en la esquina de 23 y 12, en el corazón de La Habana. Tal y como lo hicieron hace como 60, 50 y resto de años, cuando se reunieron para dar lugar al movimiento de la nueva trova cubana, que fue la nueva canción de autor que vino a despertar conciencias en muchos lugares de América Latina. Yo me uno a la alegría de los cubanos y ojalá la presión internacional llegue a propiciar también el levantamiento del bloqueo en la isla. Muchas gracias.